No tengo casa y vivo en la escalera y mis sueños en el desván, no creo en castas, el mundo es mi bandera y convivo con toda la vecindad, rompo tus cadenas y cruzo tus fronteras, al mar no le puedes amarrar. Yo no creo en los que hablan y huyo de los que solo saben matar, ¿con quién crees que hablas? ¿con quién crees que tratas? Aquí el más tonto hace relojes de madera y funcionan que es una barbaridad, sonríes y me tratas de engañar, pero ya no hay tontos con los que juguetear. No quiero firmas, chaquetas ni corbatas que casan mal con la dignidad, no tengo ni perro, vivo de noche y mi patria es la libertad, no tengo casa y además no creo en tus castas, cruzo tus fronteras, soy agua de mar. ¿Con quién crees que hablas? ¿con quién crees que tratas? Aquí el más tonto hace relojes de madera y funcionan que es una barbaridad. Que es una barbaridad. Me sentaré como Yanis en la vía del tren a cantar un blues y no me moveré como Yanis hasta que llegue el tren y me aparte y como la suya apague mi voz solo un instante, pues seguirá tus pasos en brazos del viento y allá donde vayas escucharás mi lamento. Seguiré sentado sobre estos rieles hasta que de veras sepas si quieres irte o quedarte. Hasta que llegue el maldito tren y me aparte, hasta que llegue el tren y me divida como hicieron tus labios de parte a parte, me sentaré como Yanis a cantar un blues. Para que puedas quedarte, arañarme, herirme o besarme, para fundirme como un trago de ron en mi gaznati, para fundirme en la noche como las parejas que se aman en el parque, en los coches. Me sentaré como Yanis hasta que el tren llegue y me aparte, hasta que llegue el tren, hasta que llegue el tren y me aparte como Yanis. ¡Suscríbete al canal! Instalado en la amargura, alimento mi locura pensando en ti. Y aunque debería olvidarte, no consigo apartarte y enfermo de obsesión, permanecen las cicatrices que sembró tu adiós. Instalado en la amargura, tu imagen me tortura en este oscuro callejón. Pese a que deseo borrarte y poner punto y aparte a esta absurda enfermedad, veo tus huellas en el camino que guiaron mi destino entre la soledad y el rol. Instalado en la amargura, edifico esta fría sepultura donde el tiempo no pasa. Instalado en la amargura, alimento mi locura pensando en ti y almaceno los sueños rotos que me dejó tu adiós. Tu adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sus tacones se alejan y mi bragueta se incendia. Su culo se bambolea, pero mientras me deja. Buscando calor entre sus piernas. Una vez más la siento aquí, entre ceja y ceja. Y cuanto más me acerco, más se aleja. Y cuanto más la abrazo, más se ríe y más se aleja. Me deja por un pajarillo o por un caniche, me deja. Me siento y me emborracho, pues la llevo aquí, fija, entre ceja y ceja. Como un tiro en la cabeza. Me mira, sonríe, pero se aleja. Por su perro, por su tortuga, por un gato o por un hip-hop. O una falda en una tienda, siempre me deja. Y yo sigo llevándola aquí, entre ceja y ceja. Como un tiro en la cabeza. Como un tiro en la cabeza. Como un tiro en la cabeza.